Este jueves las parroquias de Managua, Masaya y Carazo realizarán una jornada de oración y reparación tras la profanación del Templo Madre de la Arquidiócesis de parte de simpatizantes del gobierno. El Consejo Previteral y todo el clero hemos iniciado o impulsado una iniciativa recogiendo el sentir de muchos sacerdotes y este jueves 21 de noviembre desde las 12 del día a la Misa Vespertina de la Parroquia que vienen siendo 5 o 6 de la tarde, vamos a tener una jornada ante Jesús sacramentado, jornada de oración y de reparación precisamente por estas acciones que nos contribuyen a cuidar esos espacios sagrados en donde todos tenemos un lugar para reconfortarnos espiritualmente. Así es que yo aprovecho este momento para invitar y unirnos más allá del Arquidiócesis. Creo que en toda la provincia eclesiástica podemos orar esta tarde eucarística de jueves 21 por la paz, por la justicia en Nicaragua, por la convivencia en Nicaragua y sobre todo por la Iglesia para que pueda abrazar y servir a todos. El sacerdote rechazó las falsas teorías del gobierno de que en los templos católicos se planifican ataques hacia las personas. Nosotros sostuvimos siempre y sostenemos que la Iglesia es un espacio seguro para todos, ¿verdad? Tú debes de comprender que la perspectiva de ellos es que ven a la Iglesia o los templos como punto de planificación y de ejecución de... Yo creo que esa historia, esa perspectiva, pues evidentemente es equivocada. Digamos, los que tenemos tres dedos de frente sabemos que no es correcta. Es un modo, es una narrativa, ¿no?, para desde el punto de vista del gobierno porque la Iglesia nunca ha sido y nunca será un lugar desde donde se planifica y se hagan actividades negativas contra las personas. El templo, el espacio de la Iglesia, es un espacio de fraternidad. Es un espacio donde en algún momento, incluso los que ahora ven a los templos como una amenaza, se refugiaron. Y igual que ayer, hoy, pues las personas buscan un lugar seguro y algunas veces encuentran eso. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.